Muy buena gente, para hoy os traigo un top de monitores navideño de cuáles son los modelos que más rentan calidad-precio en estas fechas y es que si, no paro de recibir preguntas en los comentarios de si este renta más o si este renta menos sobre todo en los tops que ya hay subidos porque obviamente los precios cambian con el tiempo así que nada, este va a ser un vídeo bastante directo al grano porque si queréis profundizar más de algún modelo que os haya interesado en este vídeo pues ya tenéis los tops respectivamente, los iré colocando con tarjetitas y nada, voy a abarcar monitores desde 1080p hasta 4K, no me voy a dejar ninguno así que nada, let's go con el vídeo Antes de empezar os quiero enseñar este post sobre todo a los que venís de nuevas y es que aquí tenéis un montonazo de información relacionada con los monitores y las ofertas además hablo de los paneles, hay un montonazo de anotaciones por ejemplo aquí en verde marco un poco mis recomendaciones principales y bueno, intento actualizarlo prácticamente semanalmente y como este tenéis también un post de PC Gaming y de periféricos lo vais a tener tanto en la descripción como en el comentario fijado Dicho esto, empezamos con las recomendaciones voy a empezar con 1080p de 144Hz más o menos van a ser todos los modelos de 24 esto es por el tema de la densidad de píxeles porque 27 para mi gusto se queda un poco justo así que prefiero 24 El primer modelo seguramente muchísimo ya os lo leis que es este AOC, ¿vale? el 24G2S PAE la verdad es que tiene un precio de locura, 132€ es verdad que en el Black Friday estuvo un poco más barato pero bueno, a este precio la verdad es que considero que está bastante bien recalcar que no está vendido por PC Componentes como tal de momento y en Amazon igual está vendido por otra tienda que no sé ahora mismo si es fiable o no pero bueno, igualmente no tenéis ningún tipo de problema si lo compráis aquí en PC Componentes aunque no sea oficialmente vendido con ellos y bueno, este monitor es la recomendación por excelencia de PC Monitors que es un medio profesional de review de monitores y si os vais aquí al apartado de 24 pulgadas tienen primeramente un ViewSonic que es de 240Hz y si bajamos tienen aquí a la AOC aunque bueno, el nombre es ligeramente diferente pero no te preocupes que esto te lo explico en un momento y es que hay tres versiones diferentes y según su terminación pues hay ciertas características que cambian pero el panel es exactamente el mismo básicamente la versión PAE te dice que no se puede regular en altura y que tiene altavoces integrados por ejemplo, la que acaba en U tiene también un half USB y luego esta pues también tiene un stand ajustable pero sin el half USB un poco lío pero igualmente como es el mismo panel pues muy guay y claro, por 132€ bueno, sí, ahí está más o menos pues la verdad es que lo recomiendo bastante y bueno, por hacerle un repaso rápido a este monitor las cosas que destacan más sobre él es que tiene un panel BOE bueno, BOE Panda ya sabéis que hubo ahí un lío con las marcas que una compró a la otra y tiene cosillas bastante interesantes así como cosas destacables pues tenemos que el contraste sería de 1300 a 1 cosa que es bastante bestia incluso pues podría llegar a situaciones en donde el contraste llegara a 1483 a 1 que para ser un panel IPS pues es bastante, vale pero bueno, en la práctica sería 1300 a 1 así que muy bien en gamas de colores tenemos que llega hasta un 92% de la gama DC IP3 y un 85% en Adobe RGB obviamente en SRGB al 100% o sea que no vais a tener problemas con esto también disponemos de un modo SRGB que esto siempre se agradece esto básicamente sirve para capar los colores a esa gama concretamente pues por si queréis trabajar en la gama SRGB y tal el tema es que al poner este modo pues se quedaría en un 96% así que si tenéis una tarjeta gráfica AMD podéis conseguir esta emulación directamente desde el driver en Nvidia no, vale ahí en ese caso tenéis que descargar algún programa externo pero bueno, aquí os lo explican todo el tema de utilizar la emulación directamente desde el driver de AMD porque muchas veces los modos SRGB capan en brillo y tienen algunas limitaciones así que bueno esto echar un ojo si es vuestro caso pero bueno igualmente yo siempre agradezco que el monitor de manera nativa pues lleve un modo SRGB y bueno, luego en tiempos de respuesta pues la verdad es que no está mal aquí tenéis también un montonazo de comparativas con otros modelos con diferentes modos de overdrive y bueno la verdad es que está ok sí que es verdad que no es de los más rápidos de hecho en la review de monitors unboxed pues ponen que la versión antigua del AOC pues era un poco más rápida que esto la verdad es que es bastante curioso pero bueno si queréis echar un ojo más en detalle pues tenéis ahí el top de 1080p de 144Hz en donde hablo un poco más en profundidad de este tema igualmente para la gran mayoría de personas y por lo que cuesta el monitor la verdad es que de tiempo de respuesta va guay ¿vale? y además teniendo en cuenta que cubre hasta un 92% de la gama de CYP3 tenemos un contraste tan bueno pues la verdad es que monitores por 130€ 140€ con estas características pues prácticamente no hay así que bueno esta sería mi recomendación principal en este apartado que no os convence el tema de que los tiempos de respuesta sean un pelín más lentos que la versión anterior y queréis alguna alternativa en donde los tiempos de respuesta sean un poco mejores pues tenéis este LG de aquí que si no me equivoco también monta un panel BOE esto no os confundáis con este de aquí ¿vale? que este monitor lleva panel VA el GQ50F este es IPS ya sabéis que yo de los VA pues salvo dos o tres casos contados pues no me molan mucho y la verdad es que está bastante guay y en tiempo de respuesta pues es un poco mejor de este monitor tenéis de una versión bastante parecida a ReviewNRThings este pues bueno es de 27 pulgadas y la terminación es diferente GN650 pero monta exactamente el mismo panel de hecho por aquí la diferencia de los modelos pues nos sale el 24GN60R el 24GN650 bueno hay varios muy parecidos y las diferencias pues suelen estar referidas al stand por ejemplo también hay uno que es 24GN600 que ese no se puede regular en altura y bueno prácticamente todos tienen un panel BOE el tema es que no es exactamente el mismo panel BOE que el AOC este sería más rápido por lo que se puede ver en RThings y en otras reviews si nos vamos aquí a los tiempos de respuesta pues le ponen un 9.4 la verdad es que flipas a ver nos vamos a ir al apartado que os lo enseñe un poquito más aquí 9.4 en tiempos de respuesta que se traduce en 4.1 milisegundos ojo que esto es con una metodología antigua con la 1.1 así que bueno tendrían que actualizar la review y en colores y eso pues está un poco por debajo de la O.C. llegaríamos a un bueno en Adobe RGB un 82% y en la gama de CIP3 a un 88% y bueno la precalibración de fábrica pues está guay y es un monitor que está bien igualmente bueno la versión de 27 la de 24 está ahí un poco todo cogido con pinzas y bueno destacaros también que por aquí he encontrado pues este post de Reddit que es un chaval o chavala no lo sé que tiene aquí dudas con respecto a qué monitor comprar si el LG este o el AOC y bueno aquí recoge los pros y los contras de la review que ha estado viendo y en el LG pues pone que tiene buenos tiempos de respuesta y que tiene pues una buena calibración y que como contra el contraste pues es malo y el stand también aunque bueno en este caso en el AOC tendríamos un stand que tampoco se puede regular y luego aquí en el AOC pues le pone que tiene un buen contraste que es lo que hemos visto que llega a una gama de colores superiores pero bueno que bad response times yo no estoy de acuerdo con esto según lo que dicen PC monitos pero sí que es verdad que es un poco peor vale eso está claro así que bueno si queréis un panel con mejores tiempos de respuesta y sacrificar en lo otro pues pillaros el LG y más modelos pues la verdad es que no os quiero liar mucho más sé que muchos me preguntáis por este MSI el G24 4F pero no hay reviews en donde se midan tiempos de respuesta gamas de colores de verdad simplemente tenemos la página web para ver un poco pues las características con las cuales se anuncia pero no hay mucha información y la verdad es que podría estar bastante bien y por 135 euros pues tiene muy buena pinta pero eso es lo que os puedo decir y bueno vamos a ver ahora los de 240 Hz en 1080p y el primero va a ser este el Odyssey G4 mucha gente sobre todo en Latinoamérica me pregunta por él porque lo podéis pillar muy barato y la verdad es que no está nada mal aquí a este precio me parece que está un poco caro vale no lo compraría por este precio pero por 200 o un poco menos la verdad es que sí y tenéis review en R-Things y en tiempo de respuesta pues no está mal vale es un monitor de entrada dentro de los 240 Hz pero que se comporta bastante bien tenemos eso un contraste pues lo típico en un IPS 1000 a 1 tenemos un buen brillo de 350 nits tenemos también una buena precalibración le ponen un 7,7 a ver para lo que cuesta yo la verdad es que lo veo bastante bien también tenemos aquí ese RGB la gama prácticamente completa y bueno reflejos bien la verdad es que es un monitor que cumple estaría guay que los tiempos de respuesta pues fuesen un poco mejores porque son 6 milisegundos pero bueno si tenéis un presupuesto pues más o menos ajustado pues la verdad es que mola así que yo personalmente si lo puedes pillar eso sí la versión de 25 a menos de 200 euros pues sí que te lo recomiendo y por si alguno se lo pregunta aunque tenga 240 hercios el LG que hemos visto antes o incluso el AOC pues van a tener menos ghosting pero van a tener más blur vale entonces las cosas se equilibran un poco de todo el tema del ghosting el blur y como se percibe la imagen como tal pues te hablo aquí en el vídeo del timo de los monitores de un milisegundo donde detallo un poco los tiempos de respuesta y que son exactamente por si le quieres echar un ojo y luego ya si queréis algo un poco mejor pues te voy a enseñar dos monitores primeramente este Asus vale que ahora mismo está en 240 euros en Amazon esto sí que está vendido por ellos VG249QM1A cuidado con los nombres que Asus tiene un montonazo de nombres y hay algunos que cambia una letra y ya el panel es totalmente diferente a lo mejor incluso puede ser hasta TN así que cuidado y bueno está bastante bien una pena que el estampo no sea regulable pero de este pues en el top hablaba bastante de él y lleva un panel BOE que rinde bastante bien bastante mejor que el G4 que hemos visto antes y luego la otra alternativa de compra que tenéis es este monitor del Lenovo el cual vale 10 eurillos más pero tenemos algunos extras interesantes como por ejemplo regulación de altura con el stand y también un HUB USB y supuestamente llevaría el mismo panel que el Asus ahora bien y una cosa que me choca si os habéis fijado en el Asus por aquí pone que tenemos 270 Hz sin embargo en el Lenovo son 240 pero si nos vamos a la web oficial de Lenovo podemos ver que este Lenovo se puede overclockear a 280 Hz y bueno es una cosa que me chocó en su día cuando hice la review porque hay una concretamente que compara estos dos monitores que vemos aquí el tema del blur y del ghosting y podemos ver eso que el Lenovo lo corre a 240 Hz en vez de 280 y esto pues me rayaba un pelín pero bueno según lo que se puede ver en las reviews el Asus tendría pues unos tiempos de respuesta un pelín más rápidos que este Lenovo pero vamos prácticamente imperceptible si queréis más información sobre esta comparativa pues tenéis ahí el vídeo pero yo creo que me iría con el Lenovo aún así el Asus está genial y bueno ya para el que quiera 360 Hz con los precios que hay ahora el único que he visto interesante es este Alienware ¿vale? con esto no vais a fallar 372 euros más bien 73 y bueno tenemos buenos colores unos tiempos de respuesta bastante buenos y tenemos aquí también review en R-Things por si queréis echarle un vistazo más en profundidad así destacable el contraste pues no sería del todo malo tiene 1100 a 1 que bueno ok para ser un panel IPS la media es 1000 a 1 en uniformidad de negros pues bueno todos los IPS son bastante reguleros tenemos una precalibración ok sí que es verdad que en HDR lo que viene siendo la gama de color DC IP3 pues se queda en menos de un 80% pero bueno al final esto es un monitor orientado a jugar y en eso cumple pues bastante bien le ponen un 9,1 en tiempo de respuesta 3,5 milisegundos y la verdad es que me parece un monitorazo para eso así que nada también se agradece el tema de los puertos USB ¿vale? el Huff a mi la verdad es que me resulta muy útil en mi monitor tengo uno y la verdad es que lo uso que flipas me salva bastante el culo y aunque hayáis visto en la foto 2 realmente son 4 los otros pues estarán en otro lado y son USB 3.2 generación 1 así que muy de agradecer este monitor y yo sería el que te recomiendo ok pues ahora vamos con los monitores 1440p los 2K aunque esté mal dicho pero para que me entendáis y aquí voy a ser bastante tajante y es que yo el que me compraría sin lugar a dudas sería este BenQ EX2710Q ahora mismo está en 260€ lleva este precio bastante tiempo pero es verdad que a veces se agota de hecho hace dos días se agotó pero bueno ha vuelto stock así que aprovechad y bueno ¿por qué lo recomiendo? y es que este monitor cuando salió se vendía con un panel nano IPS justamente el mismo que el del LG 27GP850 el tema fue que al año a los dos años cambiaron el panel sin decir nada los de BenQ y le pusieron un panel Inolux que también está bien pero en términos de tiempo de respuesta pues era un poco peor el tema es que de nuevo están volviendo a incorporar el panel nano IPS en este monitor haciéndolo bastante recomendable y más por el precio que tiene y es que sí hay una manera de ver el panel que tiene este monitor por eso la gente se daba cuenta te voy a dejar por aquí abajo las instrucciones están en inglés pero básicamente creo que tienes que darle a la derecha con el joystick y luego otra vez a la derecha y te sale como un menú de servicio en donde te sale el panel que lleva el monitor si pone LG y una numeración es el nano IPS y si pone Inolux pues es el Inolux por lo que me ha estado diciendo la gente últimamente están saliendo todos con el nano IPS igualmente si te saliera con el Inolux no lo devolvería porque es un buen panel yo tengo su versión antigua como secundario que esos todos venían con el Inolux y de principal llevo un Dell que lleva un panel nano IPS este ya se ha descatalogado pero lleva el mismo panel nano IPS que el 27GP850 y la verdad que las diferencias pues si me pongo un poco quisquilloso obviamente las noto pero el Inolux la verdad que rinde bastante bien obviamente yo hago la recomendación basándome en que ahora mismo están saliendo todos con el nano IPS que es ahí donde está el chollazo porque si viene con el Inolux está bien pero no es tan chollazo por así decirlo así que bueno en el top de 1440p hablo más de este monitor la verdad que no hay tampoco muchas reviews específicas no tenemos ni en R-Things ni en Hardware Unbox creo que tampoco tenemos hay una en Tom's Hardware que le mide los tiempos de respuesta de aquella manera pero bueno lleva prácticamente el mismo panel que el 27GP850 cambian ahí tres numeraciones que simplemente pues hay diferentes generaciones por así decirlo dentro del panel nano IPS pero el rendimiento entre todos ellos es muy similar por si alguno se lo pregunta el LGGP850 ahora mismo está en 330 euros yo la verdad que no pagaría la diferencia ni de coña y de hecho aunque estuviese este 20 euros más caro me seguiría yendo al BenQ porque tenemos aquí los altavoces integrados también tenemos aquí el tema del sensor de luz que esto regula un poco pues el HDR que tenemos ahí como una especie de HDR inteligente que bueno no está mal así que bueno yo me iría a por este obviamente este sigue siendo un top venta vale lo que pasa es que el BenQ se lo está poniendo difícil ahora especialmente que sabemos que están viniendo todos con el nano IPS y si del LG este también tenemos review en R-Things por si queréis echarle un ojo el BenQ tendría que tener un rendimiento muy parecido porque monta el mismo panel en tiempo de respuesta es brutal en colores también creo que llega a un 96 un 97% de la gama DC IP3 a ver que le eche un ojillo por aquí aquí 95,6% bueno está bien tenemos también una buena precalibración esto sí que puede variar un poco con el BenQ pero en general es un panel que he recomendado muchísimo el tema es que tiene una pega y es que al parecer este panel en nano IPS en algunas personas provoca fatiga ocular esto obviamente no le pasa a todas las personas de hecho yo tengo aquí un nano IPS como principal y el Inolux de secundario y la verdad es que no noto diferencia no me duelen más los ojos por mirar al principal por así decirlo pero bueno sí que es verdad que algunas personas se han quejado en Reddit y también en mi propio Discord de gente que lo ha comprado que por recomendación mía que le provoca más fatiga visual que otros monitores que han tenido así que bueno tenlo en cuenta realmente el motivo no sé muy bien a qué se puede ver he estado investigando bastante la cuestión puede ser que sea por el espectro luminoso la verdad es que cubre un poco el tema en el vídeo del confort visual en monitores que también te voy a dejar por aquí pero no he encontrado nada de determinante y bueno como alternativa a este monitor si es que se agotara pues te puedes ir al 27GP 850 por 330 euros o si vas más justo de dinero te voy a dar dos en primer lugar este HP del cual no he hablado mucho en el canal de hecho creo que es la primera vez que lo enseño si no recuerdo mal por 240 euros está bastante bien tenemos review en Erredings y luego uno por si aún estás un poco más ajustado por 200 euros en la web de última informática este no lo tenemos en Amazon es el Gigabyte G27Q este sí que lo he enseñado en el canal y bueno me parecen los dos pues unas ofertas bastante interesantes y lo bueno es que como en los dos casos tenemos review en Erredings pues podemos hacer una comparativa bastante detallada por ver cuál es el mejor y si te renta gastarte 40 euros más en el HP lo primero en Build Quality pues en los dos le ponen un 7.5 así que bastante bien el tema es que en Ergonomía el HP tiene una mejor nota porque se puede rotar lo puedes poner en modo retrato así que si esto es algo que te interesa tenlo en cuenta luego el tema del stand en forma de V o cuadrado pues bueno esto va ya va un poco más a gustos creo que a mí me mola más así de esta manera más rectangular o cuadrada pero bueno entiendo que eso pues va a gustos tenemos aquí el tema de los controles tenemos aquí el tema de los cables y es que esto a favor del Gigabyte tenemos un montonazo de cables de otros países para conectarlo y también nos incluye HDMI y DisplayPort en el HP simplemente tenemos DisplayPort y el cable normal para conectarlo de la fuente de alimentación así que bueno ahí vamos un poco más justitos en contraste sería mejor el Gigabyte tenemos casi 1000 a 1 y en el HP 864 a 1 así que aquí gana un poco el Gigabyte local da y mi nada aquí en brillo bastante similares pero es verdad que el Gigabyte es un poco mejor porque supera los 400 nits luego en HDR en brillo HDR pues también bastante similares igualmente el Gigabyte es algo mejor luego tenemos aquí el tema de los ángulos de visión que el HP en el horizontal es un poco mejor y luego en el vertical pues es un poco mejor el Gigabyte no creo que esto lo notéis mucho la verdad en uniformidad de grises pues serían bastante similares y en negros la verdad es que bastante bien los dos para ser paneles IPS y aquí tenemos el tema de la precalibración y es que aquí el HP sería un poco superior le ponen ahí un 8.6 de nota sería utilizando este modo el HP en Haze Plus Low esto imagino que es un ajuste dentro de este modo y luego en el Gigabyte pues sería poniendo el modo SRGB y una cosa bastante curiosa es el tema de la postcalibración y es que aquí al contrario de lo que pasa en muchos monitores que los puedes llevar prácticamente al 10 que es lo que pasa con el Gigabyte el HP se queda en un 8.5 y esto creo que es porque no tiene un modo que limite la gama como tal ¿vale? porque con este modo gaming se queda en un 110% en la SRGB y claro si supera la gama no lo puedes dejar calibrado perfecto pero bueno esto entiendo que os interesa a muy pocos porque la gran mayoría de vosotros no tenéis calibradores en cobertura de gama SRGB pues van los dos bastante sobrados y luego en DCI-P3 pues tenemos un 93.4% en el Gigabyte y un 92.8% en el HP o menos nada mal tenemos aquí el tema de los reflejos que sería un chip pin mejor el HP el tema de nitidez de textos todo correcto y luego en el tema de los tiempos de respuesta aquí sí que tenemos más diferencias y es que el HP sería algo superior de hecho aquí en las fotos pues se puede ver como el Gigabyte tiene algo más de Ghosting así que bueno no sería una diferencia tampoco super super abismal pero es verdad que el HP es algo mejor 3.2 milisegundos versus 4.5 milisegundos del Gigabyte además en 120 Hz mantiene bastante bien el tipo el HP y en 60 Hz pues igual bajan un poco el rendimiento pero también sería mejor el HP así que en tiempo de respuesta mejor este monitor y bueno ya para terminar en el tema de compatibilidad con las consolas el Gigabyte es mejor porque admite el tema del super sampling en 4K sin embargo el HP no vale esto es una diferencia que también ocurre en Xbox Series X y bueno ya sabéis el tema del VRR que esto es como el FreeSync o el G-Sync en PC no es compatible porque necesitamos HDMI 2.1 o un HDMI 2.0 especial como es el caso del monitor de DL este que he hablado varias veces en el canal destacar también que el Gigabyte tiene un half USB cosa que el HP no así que bueno son monitores que tienen sus diferencias la verdad no sé hasta qué punto pagaría 40€ más por el HP sí que es verdad que es mejor en tiempos de respuesta luego en colores la verdad que son bastante parecidos en precalibración que al final es lo importante es mejor el HP así que bueno si te puedes estirar creo que es mejor opción el HP pero igualmente lo mejor que puedes hacer es comprarte el BenQ que por cierto también tiene el tema del super sampling 4K que no lo he mencionado anteriormente si tenéis el presupuesto la verdad es que esta es la mejor opción de compra ahora mismo y bueno sobre el Dell este que era compatible con el VRR en la Playstation 5 sin tener HDMI 2.1 pues sigue sin tener stock en Amazon y ya sabéis que muchos lo pudisteis pillar en 255€ cosa que fue un chollazo este lo tenéis en stock en la página oficial de Dell vale está en 325€ y bueno tenéis review en R-Things ya sabéis que tenéis vídeo dedicado y bueno lo que os comentaba es que este monitor vale le dan un 9 en compatibilidad con la Playstation 5 porque si es compatible con el VRR porque aunque tenga un HDMI 2.0 pues se ve que dé lo ajustado para que esta característica funcione el tema es que en contraparte no tenemos jack de audio es decir que para conectarle por ejemplo unos altavoces al monitor porque tampoco podemos hacerlo en la Play si son cascos pues no habría problema porque sobre todo si son inalámbricos pues conectas el pincho USB a la Play y ya está pero en el tema de los altavoces como no podemos conectar aquí unos altavoces ni tampoco la Play pues tenemos ahí una serie de problemas así que bueno la verdad que yo por este precio habiendo estado en 255 pues se me antoja un poco caro y yo creo que para la mayoría de personas me iría al BenQ que os he comentado anteriormente igualmente si quieres más información sobre este Dell que ya te adelanto que es un monitorazo el tema es que bueno ahora mismo yo sinceramente lo veo un pelín caro te dejo por aquí un vídeo ya te digo creo que puede ser especialmente interesante para la Playstation 5 si no te molesta el tema del jack de audio y bueno ahora vamos con los de 240 Hz dentro de esta resolución y os vais a sorprender por cual voy a empezar y es que ya sabéis que yo no soy especialmente fan de los paneles VA pero considero que hay uno de Samsung que en medio se puede salvar y claro ahora que lo han bajado tanto a 334 euros este Odyssey G6 puede ser bastante apetecible y además os voy a explicar por qué y es que aunque tenga un panel VA tenemos muy buenos tiempos de respuesta cosa que es bastante poco habitual verlo entre otras características bastante interesantes en primer lugar tenemos un stand que puedes hacer de todo lo puedes poner haciendo el pino si quieres eso sí para ponerlo en modo retrato siendo curvo pues no sé yo muy bien cómo está la cosa a mí no me convence pero bueno luego tenemos aquí el tema del contraste y es que tenemos 3500 a 1 bastante bien incluso supera la media de la mayoría de paneles VA esto si os molestan los negros de los paneles IPS pues está bastante guay luego tenemos aquí un local diming de broma en picos de brillo pues la verdad que vamos bastante bien en real steam le ponen 418 nits pero con el tema del HDDR reactivo pues podemos llegar a picos de más de 600 nits y es que este monitor viene certificado como HDR600 en ángulos de visión es bastante malo como la gran mayoría de paneles VA y esto también es uno de los motivos por el cual muchos paneles VA son curvos para evitar un poco este problema así que bueno este monitor no está pensado para que lo veas desde un lateral además que es curvo o sea que es para verlo de frente luego tenemos aquí uniformidad de grises bastante guay luego en negros bueno le ponen un 6.5 esto es en parte porque podemos ver alguna fuga de luz ya sabéis que los paneles curvos son más propensos a este tipo de fallos esto lo cubro por aquí en un vídeo en ese vídeo por irónico que parezca ahora te mencionaba por qué no recomiendo paneles VA curvos como puede ser este aunque bueno es que este la verdad es que se sale un poco de la excepción porque los pros pueden entre comillas superar a los contras así que bueno echarle un ojo porque este es un problema que suelen tener muchos y bueno ahí también me refería porque la gran mayoría de VA tienen tiempos de respuesta muy malos que este no es el caso así que bueno en precalibración tenemos un 9.1 está bastante bien luego poscalibrado lo puede dejar pues muy bien luego también tenemos aquí gama srgb de un 96.8% en dc ip3 nos quedamos en un 88.8% en reflejo pues bueno mira no es del todo no está del todo mal un 7.5 le ponen como muchos paneles ips luego el tema de los 10 bits que pone aquí ya sabéis que siempre es 8 más frc y luego tenemos aquí el tema de los tiempos de respuesta y sí que es verdad que podemos notar ahí un pelín de smirin vale aunque le pongan un 9.2 porque ya sabéis que al tener estos paneles un mayor contraste pues este fallo es como más difícil de mitigar pero aún así la imagen me parece bastante limpia igualmente bueno le ponen buena nota tiene buenos tiempos de respuesta así que genial luego ya sabéis que en 60 Hz pues pierde un poco y nada la verdad es que el monitor está bastante bien tenemos aquí un tema bastante importante que es el de la compatibilidad de la playstation 5 y es que este monitor al contar con HDMI 2.1 es compatible con el VRR de la playstation 5 cosa que es bastante irónico porque por el precio que tiene ahora mismo puede ser un muy buen monitor para la playstation 5 a pesar de que sea de 240 Hz y obviamente no lo vas a aprovechar pero claro gracias al HDMI 2.1 pues está guay y una cosa interesante es que en este caso sí que contamos con jack de audio cosa que en el Dell no y claro ahora mismo tienen un precio muy parecido así que la situación es bastante irónica el tema de recomendar un monitor de 240 Hz para la playstation 5 eso sí en el tema de tiempos de respuesta sí que sería mejor el Dell y especialmente aquí os tenéis que fijar en que la playstation 5 lo vais a correr en 120 Hz no en 240 o sea que se correspondería a este apartado más bien que igualmente no está mal pero bueno puede ser una alternativa interesante al Dell especialmente si lo del jack de audio es un problema para ti y bueno el puerto HDMI 2.1 tendría el ancho de banda prácticamente completo de 40 GB por segundo creo que el puerto HDMI 2.1 de la playstation 5 se queda en 38 y el HDMI 2.1 normal con todo el ancho de banda disponible son 48 así que bueno guay también tenemos aquí un hub USB de 2 concretamente que son 3.2 generación 1 y una cosa interesante es que tenemos un software que es como el de las smart tv de samsung es decir vas a poder descargar netflix amazon prime video o disney plus sin necesidad de ordenador es decir se queda como en el propio monitor así que sin necesidad de conectarle ningún dispositivo pues te vas a poder ver pelis como si fuese eso una televisión y bueno eso puede ser un punto a favor para algunos compradores así que si el monitor la verdad es que es bastante completo y dentro de los UVA yo te diría que es de los que mejores calidad precio tienen y rendimiento te diría porque es que el tiempo de respuesta es incluso más rápido que el Neo G7 el tema es que tiene el mismo problema que tienen todos los monitores UVA que es el VRR flickering tú cuando actives el G5 el FreeSync en este monitor vas a notar parpadeos y en la Playstation 5 puede ser que este problema se mitigue un poco y la verdad es que bueno de que nos sirve que sea compatible con el VRR si no va a ir del todo bien en este monitor así que bueno tenemos ahí una situación un poco contradictoria pero yo creo que en la Playstation 5 al estar los FPS más estables pues no vas a notar tanto esos parpadeos así que bueno tampoco me parece un contra especialmente para ese caso y si el propio Samsung ha intentado arreglar este problema introduciendo una opción que se llama VRR control en este monitor y muchos otros de esta gama Odyssey supuestamente quita los parpadeos y funciona el tema es que introduce latencia adicional y también stuttering como ya estuvimos viendo en el vídeo de los problemas de los monitores de Samsung esto hablando de los monitores UVA así que bueno no se libre este monitor de este problema tampoco una pena porque si no tuviese este problema la verdad es que sería una opción de 10 pero bueno igualmente me parece una opción bastante recomendable teniendo en cuenta que vale 334 euros o sea ofrece bastante sinceramente por el precio simplemente hay que ser consciente de ese problemilla que queréis un monitor IPS que no tenga estos problemas pues ahora mismo la opción que veo más recomendable es este HP Omen 27QS 400 euros es bastante más caro que el Samsung Odyssey G6 y bueno que sepáis que tenéis review de este monitor en el rating sobre todo destacar el tema de los tiempos de respuesta y es que le ponen un 9,2 en este apartado porque tenemos 3,2 milisegundos y luego lo bueno es que en 120 hercios no pierde mucho rendimiento y en 60 hercios tampoco en tema colores la verdad que no va nada mal tenemos un 92% en la gama de este IP3 y en precalibración le ponen un 8,7 eso sí en este monitor no contamos con HDMI 2.1 entonces en ese sentido para el tema de la compatibilidad con la Playstation 5 sería mejor el G6 además no puede ni emular el tema del 4K 60 hercios el super sampling entonces para las consolas pues bueno es una opción ahí un poco regulera pero para PC sí que considero que mejor opción que el G6 que hemos visto antes pero también vale pues unos euros más y por cierto el stand no estaría del todo mal podemos ponerlo en modo retrato tenemos ahí diferentes ajustes y creo que esto de aquí blanco es RGB pero no estoy seguro la verdad no me fijo mucho cuando estoy analizando un monitor en si tiene luces o no la verdad que me parece lo de menos y bueno luego el contraste pues 1000 a 1 como la gran mayoría de IPS ahí va un poco más justito y ahí el G6 obviamente sí que sería mejor por 400 euros pues creo que es mi recomendación principal de compra ahora para estas navidades salvo que pongan alguna oferta porque las alternativas que hay pues ahora mismo están un poco más caras y ya para acabar con este tipo de monitores mucha gente me pregunta por este Alienware y la verdad es que está bastante bien el tema es que me parece absurdamente caro para lo que ofrece en este caso tenemos 280 Hz y tal y puede parecer que es mejor pero si nos vamos aquí a la review de R-Things podemos ver que los tiempos de respuesta pues realmente tampoco es que sean mejores que los del HP o los del G6 y bueno en colores y tal estaría también bastante en la misma línea así que bueno si lo encontráis por menos de 500 pues quizá pueda estar más o menos bien pero yo creo que me iría igualmente al HP así que nada go for it y bueno seguramente también mucha gente me pregunte por este Philips porque está a muy buen precio 370 euros más baratito que el HP y supuestamente montaría un panel nano IPS el tema es que no hay reviews de este monitor y no sé exactamente cómo rinde imagino que nos podemos esperar un rendimiento muy similar al del Alienware y en ese caso pues la verdad es que estaría bastante bien pero bueno te lo puedes comprar yo te lo podría recomendar sinceramente pero el que no haya reviews no me transmite mucha confianza pero lo más seguro es que sea muy buena compra si quieres asegurar pues píllate el HP y si bueno si te la quieres jugar y comprarte este Philips pues no creo que vayas a fallar y bueno vamos ya con los 4K y es que aquí también lo tengo bastante claro y es que me iría a por este Samsung que ahora mismo solo está disponible a buen precio en la web de Samsung lo tenemos por 500 euros y bueno este monitor realmente tenemos review en R-Things el tema es que aquí la versión es ligeramente diferente tiene una A este es más moderno vale y tiene aquí una B que básicamente significa que tiene el sistema operativo Tizen al igual que el G6 que hemos visto anteriormente y bueno contamos con un panel de Inolux es este concretamente de aquí y la verdad es que tiene un muy buen rendimiento por lo que ofrece le ponen aquí un 8.6 en gaming en colores también está bastante bien y luego alternativamente también tenemos este monitor de gigabyte el M28U la versión con el brazo ajustable en la mesa que vale 500 pavos en cool mode también monta exactamente el mismo panel según PC monitors el Inolux este el tema es que yo prefiero el Samsung porque está ligeramente más optimizado así que yo me iría a por este además de que el Samsung tiene el HDMI 2.1 con el ancho de banda completo entonces en la Playstation 5 tiene la compatibilidad plena en el caso del gigabyte si nos vamos al apartado de compatibilidad con la Playstation 5 podemos ver que también se la dan plena el tema es que por aquí te ponen en las anotaciones que no puedes sacar la imagen en 4.2.2 sino que se queda en 4.2.0 y esto es por el tema del HDMI 2.1 y que no tenemos el ancho de banda completo porque solo tenemos 24 gigabytes por segundo así que para las consolas pues el tema del Samsung sería una mejor opción si vas a jugar en PC te da igual porque lo vas a conectar por DisplayPort y ahí no vas a tener problema pero eso solo me compraría el gigabyte sobre el Samsung si vais a hacer uso de esta función del KVM que la he explicado muchas veces en el canal pero bueno si eres nuevo en el canal te lo explico rápidamente y es que es una función en la cual tú conectas los periféricos al propio monitor y si tienes dos sistemas conectados al monitor como pueden ser dos PCs un portátil un PC pues estos periféricos pueden ir cambiando según la entrada que tú estés utilizando en ese momento en el monitor así no tienes que estar cambiando el teclado y el ratón todo el rato si quieres por ejemplo utilizar el portátil o el PC de sobremesa así que bueno si esto te interesa pues go for it bueno bueno perdón que me he dado cuenta de que esto lo acaban de bajar a 570 euros otra vez porque hace poco estaba en 600 y pico este monitor de LG si que sería una mejor opción al Samsung o al Gigabyte que hemos visto es 70 euros más caro y según PC Monitors pues montaría un panel nano IPS y la verdad es que tiene un rendimiento bastante bueno en R-Things tenemos reviews de algunos monitores muy parecidos a este como por ejemplo este de aquí el 27GR93U el cual supuestamente también monta un panel nano IPS y bueno tiene notas muy buenas en videojuegos mejores que las del Samsung o el Gigabyte que hemos visto yo estoy suponiendo que el que te he enseñado antes este LG el GP95RP pues llevaría un panel si no el mismo muy similar a este así que esperaríamos unas notas muy similares eso sí del otro monitor no tenemos review en R-Things y bueno esto si queréis echarle un vistazo tenemos aquí precalibración buena tenemos aquí gama sRGB totalmente cubierta en DC IP3 tenemos un 95,9% bastante guay y en tiempo de respuesta pues superior al Samsung o al Gigabyte que hemos visto anteriormente así que sí esta es una opción bastante apañada y también tenemos compatibilidad plena con el HDMI entero vale tenemos los 48 GB por segundo así que sí no vamos a tener problemas tampoco para consolas en este caso ¿pagaría los 70 euros extra? pues la verdad es que en tiempo de respuesta sí que vas a notar mejoría en colores quizá no tanto así que creo que sí porque tampoco te vas a estar gastando todos los días 500 euros en un monitor así que yo sí que haría el desembolso pero entiendo que esto es una cuestión más personal y ahora vamos a ver los monitores 4K de 32 pulgadas que realmente yo son los que te recomendaría si vas a ir a por monitor 4K y aquí también lo tengo bastante claro y es que te voy a recomendar este monitor DLG 750 euros el modelo 32GR93U le hice incluso un vídeo dedicado el tema es que en el pasado ha estado más barato creo que estuvo en 650 euros efectivamente por ahí pero bueno aún así viendo cómo está el mercado me sigue pareciendo la mejor opción de compra pues comparando un poco los demás modelos de este también también tenemos review en Erretings y la verdad es que tiene un rendimiento brutal y bueno lo voy a enseñar un poco por encima tenemos para empezar un contraste de 1300 a 1 que para ser un panel IPS está genial también tenemos una muy buena precalibración de fábrica le ponen un 9 obviamente en gamas de colores pues va sobrado en DC IP3 tenemos aquí un 98% y bueno en tiempo de respuesta pues la verdad es que es una sacada de monitor 3.5 milisegundos y además no pierde en 120 hercios ni en 60 prácticamente así que está genial también para consolas creo que es de lo mejor que te puedes pillar porque es que tenemos aquí 4K a 120 hercios con el HDMI 2.1 con el ancho de banda completo así que bueno también tenemos aquí un half USB es decir increíble vale este monitor por 750 euros es la opción que más recomiendo aún así os voy a dar otra alternativa por si se agotara o por si este bajara de precio que es este monitor de Samsung el cual ahora mismo la página oficial de Samsung está en 709 euros y en Amazon es 680 pero no está vendido por ellos como tal hasta hace poco sí que estaba en stock y este monitor la verdad es que está bastante bastante bien tenemos también review en R-Things y montaría el mismo panel que el LG un panel BOE el tema es que aunque lleve el mismo panel que el LG y el rendimiento sea muy similar el LG está un poco mejor tuneado y esto se puede ver pues un poco viendo las notas tiene ahí 0.2 más en gaming pero bueno esta es una alternativa increíble también de hecho mirad tenemos aquí 1201 en contraste tenemos tiempos de respuesta pues brutales a ver si los encuentro por aquí abajo le ponen un 9 veis es como un pelín peor pero igualmente está genial así que bueno en gamas de colores también 98,8% es una locura de monitor también y te lo recomiendo que flipas pero bueno yo ya que estoy creo que pagaría ahí un poquillo el extra este sí que tiene una cosa interesante y es que de nuevo tenemos el tema del Tizen del sistema operativo este de la Smart TV del Samsung entonces si eso es un factor decisivo para ti pues píllate el Samsung y por cierto también tenemos el HDMI 2.1 completo vale 48 GB por segundo esto para consolas brutal así que bueno tal como están las cosas me pillaría el LG si el Samsung a ver realmente si el Samsung estuviese a 680 euros vendido por Amazon como tal creo que sí que me iría el Samsung pero por 40 euros de diferencia que está aquí en la web me pillaría el LG sí yo creo que sí pero bueno son muy similares así que cómprate el que mejor consideres y bueno esto realmente sería todo porque realmente en UltraWides no he visto ofertas demasiado top hay uno en PC Componentes que lleva panel mini LED pero tiene algunos problemillas así que no lo terminaría de recomendar es este de aquí por cierto que está en 500 euros la verdad que está bastante bien pero lo que os decía por lo que he estado leyendo pues no termina de estar ahí del todo fino esto tenéis review en PC Monitors por si queréis echarle un ojo y bueno en el tema de los OLED tampoco he visto ofertas demasiado locas la única que medio puede ser atractiva es este monitor también de Philips que monta un panel Quantum Dot OLED de 34 pulgadas como el Alienware y está de ofertilla a 800 euros el tema es que tiene un problemilla y es que se ve que el HDR está roto tenemos como un modo preciso que son 450 nits y se ve bien y luego uno que es impreciso que son 1000 nits que sería lo ideal pero que no se termina del todo bien y esto lo he visto en la review de Monitors Unbox por cierto tiene luces por detrás es bastante navideño este monitor pero bueno aún así aquí están contextualizando que vale 1200 euros y como tiene este problemilla pues no lo recomiendan con respecto a otros monitores pero por 800 euros yo creo que sí que puede estar bien igualmente ese problema quizá lo hayan resuelto con alguna actualización de firmware así que bueno esto pues es una oferta que no estaría del todo mal además tiene USB-C y es un monitor bastante apañado y luego dentro de los W OLED normales pues no he visto nada destacable ahora mismo están todos en torno a los 900 euros y todos montan el panel W OLED de LG y si me refiero a esto es de 27 pulgadas de 240 Hz OLED y bueno tiene sus diferencias por ejemplo este Asus cuenta con HDMI 2.0 en vez de 2.1 es decir que para consolas especialmente para Playstation 5 no sería lo más recomendable y luego este LG dentro de que todos tienen muy buenos tiempos de respuesta porque montan el mismo panel este curiosamente aún siendo el monitor de LG está peor optimizado y tiene un problemilla con el overshoot y está ahí LG a ver si actualiza el firmware del monitor y lo solucionan luego también tenemos el Corsair este que creo que tenía KVM en fin tiene sus diferencias pero la verdad es que no hay ninguna oferta muy destacable y bueno con esto ya estaría es posible que se me escape algún modelo que no haya visto pero creedme que he echado un buen rato y la verdad es que esto es lo que más interesante he encontrado pero antes de terminar decirte una cosa y es que ya sabes que las ofertas varían mucho que mañana pueden rebajar otro modelo que se acabe el stock de uno así que te diría que estuvieses atento a este post ¿vale? porque esto sí que lo voy a estar actualizando bastante estos días porque sé que muchos queréis pillar monitor para estas navidades así que guardaros bien esto ya sabéis que lo tenéis en la descripción y nada más si te ha molado el top y te ha sido útil pues dale un buen like suscríbete para más contenido de este tipo y ponme en los comentarios ya por curiosidad mía que monitor va a ser el que te vayas a comprar yo la verdad es que si tuviese presupuesto ilimitado y tuviese que elegir uno de los que hemos visto me quedaría con el LG 4K de 32 pulgadas ese la verdad es que me ha hecho ojitos bueno nada más nos vemos en próximos vídeos o directos chao chao